Cordial saludo para toda la familia venezolana. Feliz inicio de semana. Nos vamos de inmediato a la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Invito a continuación al profesor Palchetti a tomar la palabra. Magala, Presidente. Señora Presidente, señorías. En el tiempo que tengo a mi disposición voy a concentrarme en dos aspectos. En primer lugar, el silencio que Guyana guarda sobre la cuestión de la posible responsabilidad del Reino Unido en cuanto a su conducta fraudulenta. Y por otra parte, el argumento de Guyana, según el cual el Reino Unido no sería una parte indispensable al haber otorgado su consentimiento a que la Corte ejerciera su competencia. Señora Presidente, en los alegatos que escuchamos el viernes pasado, Guyana insistió en el argumento relativo a la falta de interés del Reino Unido en cuanto al territorio en litigio. No obstante, Guyana mantuvo un extraño silencio en torno a la cuestión de la responsabilidad internacional del Reino Unido y de las obligaciones derivadas de una tal responsabilidad. Guyana comenzó por defenderse tímidamente, alegando su sorpresa frente a este argumento suscitado por primera vez, es decir, la cuestión de la conducta fraudulenta del Reino Unido. No obstante, este no es un argumento nuevo, es la posición histórica de Venezuela. De hecho, como ha afirmado el profesor Tams, en su memoria Guyana suscita también la cuestión del dolo, la corrupción o la coacción del Reino Unido. Venezuela se ha limitado a poner de manifiesto las consecuencias derivadas de esto. Establecer que un tratado o un laudo arbitral es nulo por motivos de dolo, corrupción o coacción impone establecer previamente si el Reino Unido es responsable de un comportamiento fraudulento. En segundo lugar, Guyana se justifica alegando que no comprende cuáles son las consecuencias de la conducta fraudulenta del Reino Unido. Guyana alega que las consecuencias que contempla Venezuela son demasiado abstractas. No obstante, los eminentes juristas de la otra parte no deberían tener dificultades para comprender cuáles son las consecuencias derivadas de la responsabilidad internacional de un Estado o cuáles son las consecuencias que contempla el artículo 69 del Convenio de Viena. Finalmente, Guyana, iniciando una retirada prudente, sigue repitiendo que la única consecuencia de la invalidez de la nulidad del compromiso o del laudo arbitral sería que el laudo no tendría fuerza jurídica, puesto que Guyana guarda silencio sobre la cuestión de la responsabilidad internacional del Reino Unido, que, siendo este un punto fundamental, le ruego respetuosamente, señorías, que recuerden los alegatos del jueves pasado. Y me limito a recordar simplemente que el dolo o la corrupción no constituyen únicamente defectos del consentimiento. Son hechos ilícitos y suscitan cuestiones tanto de responsabilidad como de reparación y de nulidad. Recuerdo también que el artículo 69 del Convenio de Viena establece expresamente las obligaciones que incumben al Estado que ha incurrido en una conducta fraudulenta. Recuerdo que, si se establece que el Reino Unido mantuvo un comportamiento fraudulento, este Estado debería asumir su responsabilidad internacional y estaría obligado a conceder una reparación adecuada. Recuerdo también que, en el caso que nos ocupa, esta reparación debería tener en cuenta la cuestión, que no es nada abstracta, de la explotación abusiva por parte del Reino Unido de un territorio obtenido mediante una conducta fraudulenta. Y recuerdo, finalmente, que esta reparación sería más necesaria, aún si cabe, teniendo en cuenta que Venezuela ha solicitado en múltiples ocasiones al Reino Unido que interrumpiera toda actividad de explotación de los recursos naturales. Guyana no puede pretender que esto no es suficiente. Y recuerdo, en este sentido, las palabras utilizadas por la Corte en el asunto de Timor Oriental. Para aplicar el principio del oro amonedado, basta demostrar que la Corte, para pronunciarse sobre las demandas de la parte demandante, debería decidir previamente sobre la licitud del comportamiento de un Estado tercero sin el consentimiento de este Estado. En nuestro caso, basta con demostrar que sería necesario que la Corte, para pronunciarse sobre la validez del compromiso o del laudo arbitral, estableciera previamente el carácter fraudulento e ilícito, por ello, del comportamiento del Reino Unido. Es precisamente lo que Venezuela demostró el jueves. Y, en este sentido, no hemos escuchado realmente una respuesta o respuestas verdaderas por parte de Guyana. Señora Presidente, el viernes pasado, Guyana introdujo también un nuevo argumento para evitar la aplicación del principio del oro amonedado. Guyana pretende ahora que el Reino Unido consintió en que la Corte ejerciera su competencia para solucionar el litigio entre Guyana y Venezuela. Este consentimiento del Reino Unido, según Guyana, emanaría, por un lado, del artículo 4 del acuerdo de 1966 y, por otro lado, del hecho de que el Reino Unido manifestó su apoyo para que el litigio entre Guyana y Venezuela fuera solucionado por la Corte. Primero, en virtud del artículo 4, párrafo 2 del acuerdo de Ginebra, Guyana se empeña en afirmar que el Reino Unido habría consentido en que la Corte ejerciera su competencia sin que la participación del Reino Unido en la instancia fuera necesaria. Esta interpretación del artículo 4 es infundada. El artículo 4 no contiene ninguna referencia al consentimiento ni más generalmente a la posición del Reino Unido con respecto a los procedimientos que contempla esta disposición. Estos procedimientos se centraron en el diálogo y la cooperación entre Venezuela y Guyana posteriores a la descolonización de la Guayana británica. El objeto y el fin del artículo 4 son solucionar la disputa fronteriza a través de un arreglo práctico y aceptable para todas las partes. No puede establecerse un vínculo alguno entre el artículo 4 y el consentimiento del Reino Unido en el procedimiento ante la Corte, más aún si consideramos que en 1966 el Reino Unido había excluido la posibilidad de un arreglo arbitral desde el punto de vista de la competencia del litigio. Más allá del artículo 4, el punto esencial es que el argumento de Guyana no es compatible con el principio del oro amonedado tal como este principio fue desarrollado por la Corte en su jurisprudencia. No es aceptable que se deje a un Estado tercero que no ha aceptado la competencia de la Corte y que no tiene el estatuto de parte en el litigio la capacidad de decidir si la Corte debe o no debe ejercer su competencia. Este argumento no tiene ningún fundamento. Incluso si se considera que el Reino Unido otorgó su consentimiento, lo que Venezuela refuta, haría falta que el Estado tercero aceptase la jurisdicción, la competencia de la Corte y se convirtiera en parte en el caso para que la Corte pudiera pronunciarse sobre los derechos y obligaciones de este Estado. Lo dijo claramente el juez Crawford. La demanda es inadmisible a no ser que el tercer Estado necesario se incorpore como parte de forma plena al procedimiento. Mi amigo, el profesor Dagson, lo dijo también claramente y cito de nuevo solo una intervención del tercer Estado o del tercero ausente como parte puede paliar los defectos de las demandas desestimadas con arreglo al principio del oro amonedado. Una intervención como no parte no bastaría. Fin de la cita. Dejar en manos del Estado tercero la decisión sobre si la Corte debe o no debe aplicar el principio del oro amonedado es contrario a la jurisprudencia de la Corte. De hecho, la Corte no dedicó importancia a la cuestión de saber si la parte indispensable se opone o no a que la Corte ejerza su competencia. También sería contrario a todo principio de buena administración de la justicia. En nuestro caso esto acarrearía una situación inaceptable. Si la Corte establece la nulidad del laudo debido a la conducta fraudulenta del Reino Unido el fallo no tendría ningún efecto vinculante para el Reino Unido ya que este Estado no es parte en este caso. Pero la no participación del tercero indispensable tiene otros efectos inaceptables concretamente en materia de prueba. Si un Estado es parte en un litigio este Estado como ha observado la Corte tiene y cito el deber de cooperar presentando cualquier elemento de prueba en su poder que sea susceptible de ayudar a la Corte a la solución del litigio del que debe conocer. Fin de la cita. Pero este deber de cooperación no compromete al Reino Unido ya que no es parte en el caso. Y esto puede acarrear una situación de desigualdad flagrante entre las partes en el presente litigio. A pesar de ello Guyana tiene la audacia de pedirles que se pronuncien sobre las obligaciones del Reino Unido para con Venezuela sin que el Reino Unido esté vinculado ni por el fallo ni por ninguna obligación de cooperación de buena fe para el buen desarrollo del procedimiento. Señora Presidente concluyo con una última observación. Si Venezuela cuestiona actualmente la responsabilidad internacional del Reino Unido si Venezuela apunta a la responsabilidad internacional del Reino Unido ¿sería esto contrario a los principios de la descolonización y de la práctica en materia de sucesión de estados? ¿Sería una solución carente de principios y repugnante como sostiene Guyana? No señora Presidente lo que es grave e inaceptable es la acusación infamante e infundada que Guyana sigue formulando contra Venezuela no se trata por supuesto de poner en causa el proceso de descolonización ya concluido se trata de determinar quién debe considerarse responsable de la conducta fraudulenta de una potencia colonial y la respuesta a esta cuestión es indudable esta responsabilidad debe incumbir al antiguo estado colonial en nuestro caso al Reino Unido Guyana no impugna este principio no podría hacerlo es en virtud de este principio porque el Reino Unido es parte indispensable si la corte acepta declarar inadmisible la demanda de Guyana no habrá un retorno al pasado colonial la única consecuencia será la vuelta al espíritu que animó a las partes en 1966 cuando se firmó el acuerdo de Ginebra encontrar una solución mutuamente aceptable para el litigio relativo a la delimitación territorial Venezuela está dispuesta a hacerlo la señora vicepresidente de Venezuela lo recordó el jueves pasado y me permito citar sus palabras tendemos una vez más nuestra mano a Guyana para solucionar el litigio territorial actual con arreglo al acuerdo de Ginebra fin de la cita señora presidente señorías les agradezco su atención les pido le pido a la señora presidente que por favor dé la palabra al profesor Andrés Zimmerman doy las gracias al profesor Palchetti y invito al profesor Andrés Zimmerman a dirigirse a la corte tiene la palabra profesor señora presidente señorías de la corte el viernes pudieron escuchar a Guyana renovar su intento de convencerles que deberían desestimar la extensión preliminar de Venezuela como inadmisible Guyana argumentó en particular que la objeción relacionada con el oro amonedado incumbe la competencia de la corte ya que se centra en el consentimiento del estado sin duda la corte ha reiterado una y otra vez que la competencia se basa en el consentimiento pero como también ha confirmado es el consentimiento de las partes a un caso determinado lo que constituye el centro de la evaluación de la competencia de la corte en palabras de la corte la corte siempre tiene presente que tiene competencia solo en la medida en que la concede el consentimiento de las partes la ausencia de una tercera parte indispensable sin embargo restringe la capacidad de la corte de ejercer su competencia que le confieren las dos partes y por tanto constituye una cuestión de admisibilidad y no de competencia en este sentido también señalo que ambas partes y abogados que argumentaron basándose en el principio del oro amonedado incluido el difunto magistrado Crawford han tratado esta objeción bajo el acápice de inadmisibilidad no como cuestión de competencia esto también está en consonancia con la comprensión de la propia corte del carácter de la excepción relativa al oro amonedado en el caso de Timor Leste la corte determinado en primer lugar que tiene competencia antes de concluir que a la luz de la objeción relacionada con la admisibilidad por Australia no podía ejercer la competencia de la que goza la corte por tanto al menos de forma implícita y en contra de lo que Guyana quiere que crean ha aceptado que la excepción relativa al oro amonedado es una excepción que efectivamente está relacionada con la admisibilidad de un caso concreto habida en cuenta de lo que antecede Guyana ha intentado aprovechar buena parte del hecho de que la corte en su providencia el 19 de junio de 2018 consideró que era necesario estar informada de todas las bases de hecho y de derecho sobre las que las partes se fundan en la cuestión de la competencia cuya fórmula en opinión de Guyana tenía la intención de abarcar cualquier límite para respecto de la competencia de la corte en relación con cualquiera de las demandas contenidas en la aplicación no obstante la posición de Guyana no es intenible no es tenible ya que la lectura de la providencia de 2018 contradice ambas en sus propios términos así como la competencia de la de la corte ante todo los términos de la providencia de 2018 y el contexto de este caso dejan claro que la cuestión de la competencia de la corte a la que se hace referencia en la providencia se refería a la cuestión de la existencia escuchamos allí la intervención de una de las partes estamos hablando de que hoy se dirime lo que introdujo el pasado día jueves dentro del panorama internacional en la corte internacional de justicia Guyana al parecer todos los veredictos que dirán el día de hoy van a asignar que hay nulidad en esta documentación hace rato escuchábamos a uno de los exponentes decir que hubo fraude a la hora de obtener el territorio por parte del Reino Unido algo que no ha podido desafiar Guyana en todos sus alegatos y además esbozaban algo bien claro y es que en la exposición de la vicepresidenta ejecutiva de la república se dejó manifiesto de como Venezuela es el único heredero del territorio que hoy compone la Guayana Esequiba y que no existe otro alegato o cualquier otro aspecto fundamental que pueda rebatirse es irrefutable que ese territorio le pertenece a Venezuela desde 1777 según los primeros mapas estos dados a conocer por supuesto cuando éramos capitalía general de Venezuela todavía bajo el imperio español ahora mismo en la corte internacional de justicia se debate acerca de esta demanda unilateral de Guyana para hacerse del territorio Esequibo que fue introducido en el año 2020 aceptada con competencia de la corte internacional de justicia y ha tenido varias facetas la última de ellas la presentación de alegatos de la vicepresidenta ejecutiva de la república Delcy Rodríguez quien el pasado día jueves expuso directamente como Venezuela con mapas con cifras con historia con política ha venido de manera sistemática desde el acuerdo de Ginebra de 1966 dándole a conocer a la comunidad internacional que el legítimo derecho sobre la Guayana Esequiba es del pueblo venezolano retomamos de inmediato lo que ocurre en la corte internacional de justicia Guyana también insistió mucho en la propuesta de que el principio del oro amonedado está relacionado con las demandas formuladas en la aplicación sin embargo en el caso que nos ocupa tantas más demandas de Guyana son inadmisibles y en cualquier caso la segunda depende de la primera en virtud del principio del oro amonedado esto me lleva a la cuestión del presunto carácter cardío de la excepción de Venezuela el artículo 79 sólo obliga a las partes a argumentar sobre las cuestiones que la corte ha decidido sean de abordar por separado el procedimiento descrito en el artículo 79 bis párrafo 1 por tanto se aplica a cualquier excepción que aborde otras cuestiones lo que es más es que la corte en su providencia del 13 de junio de 2022 antes de señalar el carácter admisible de la excepción de Venezuela recordó que en su providencia de junio de 2018 había preservado expresamente la posibilidad de que Venezuela hiciera uso de su derecho procesal como parte de la casa además Guyana aduce que Venezuela habría conocido podría haber conocido desde el principio de la casa y mucho antes de la provincia de la corte de 2020 cuál era la base de su excepción preliminar lamentablemente Guyana olvidó mencionar que en su propia demanda desde el principio se había circunscrito el caso como uno relativo a la integridad territorial de Guyana la retirada de Venezuela de ciertos territorios que presuntamente ocupa y la presunta amenaza ilegal de uso de la fuerza por Venezuela contra Guyana evidentemente el caso como entonces se definía por la propia Guyana no activó la excepción del oro monedado más bien era solamente la sentencia de la corte de 2020 dejó claro como han demostrado mis colegas que son las conductas y responsabilidades del Reino Unido bajo el derecho internacional los que son el centro del caso señorías de la corte permítanme concluir con algunas observaciones muy breves sobre la cosa juzgada la res yudicada yudicada Guyana les remitió a su sentencia de 2016 sobre la plataforma continental caso entre Nicaragua y Colombia pero esta sentencia que confirmaba los méritos la sentencia sobre el fondo del genocidio de Bosnia explícitamente declaraba que con el fin de determinar lo que se cubre por la res yudicada de una sentencia determinada es necesario determinar el significado de la cláusula operativa haciendo referencia al razonamiento expuesto en la sentencia en cuestión señorías les puedo asegurar que a lo largo del fin de semana he examinado de nuevo exhaustivamente su sentencia de 2020 de diciembre de 2020 para determinar si en su razonamiento se refería explícita o implícitamente en palabra o en contenido la cuestión del oro amonedado y una vez más no pude encontrar ninguna referencia esto reconfirma que como ya he demostrado el efecto de la desrejudicata sobre la sentencia de 2020 no impide a la corte considerar la excepción preliminar de Venezuela por último me impactó por decir como poco la propuesta audaz de Guyana de que una decisión de esta corte por la que se apoyaba la excepción de Venezuela relacionada con el oro amonedado y por tanto hallaba inadmisible hallaría inadmisible la solicitud de Guyana violaría los artículos 59 y 60 del estatuto de la corte y el artículo 94 de la carta de Naciones Unidas dice Guyana de verdad que esta corte en 1955 al declarar la demanda de Liechtenstein inadmisible en la causa Nottebon después de haber confirmado en 1953 que había que tenía competencia para entender el caso había violado el estatuto de la corte y de las Naciones Unidas no puedo sino declararles que esto confirma la ansiedad de Guyana para evitar cualquier caso que se considere la sustancia de Venezuela como una obsesión preliminar bien fundada señora presidenta señorías con esto llego al final de mi declaración gracias dice la presidenta y doy la palabra a la gente de Venezuela excelentísimo señor Samuel Peinaldo Moncada tiene la palabra señora presidenta señorías de la corte hemos presenciado en esta corte un viaje en el tiempo al siglo XIX Guyana repitió las indicaciones de la corona británica en cuanto a la validez de un arbitraje ya se consumó con la desposesión de 1899 pero era un espejismo porque Guyana no es Gran Bretaña ni siquiera existía y sin embargo 123 años más tarde intenta justificar este fraude por esto esta actuación carece de fundamento es una lamentable situación que un país orgulloso de su independencia procure aprovechar el fraude cometido por su metrópolis antigua contra un una república independiente y soberana sin embargo nunca es demasiado tarde para la verdad y la verdad es que Venezuela durante 182 años ha luchado contra una agresión imperial contra la integridad de su territorio y la herida causada por la agresión y ahora se está excusando que ahora se está excusando por un estado que es el que más se ha beneficiado de los despojos de la justicia en esta historia solo hay una víctima Venezuela la tradición de Venezuela en cuanto a la lucha anticolonial ha sido perfectamente coherente desde su constitución como república soberana en 1811 y queda demostrada por nuestro apoyo fraternal a la independencia de Guyana en 1966 lo que Venezuela no puede aceptar es que en nombre de su descolonización Guyana repita el crimen cometido por la potencia colonizadora Venezuela pregunta ante esta corte ¿cómo ocultar la naturaleza fraudulenta del arbitraje? ¿cómo ocultar los pactos secretos que predeterminaron los resultados del fraude? pero lo que es más importante ¿cómo proceder a ello sin la presencia del Reino Unido? se nos engañó en 1899 pero hoy conocemos la verdad y es imposible que se nos vuelva a engañar Venezuela está unida y consciente del crimen cometido contra nuestra nación y venimos ante la corte internacional de justicia para decir esta verdad histórica pero también para atender una mano amiga a Guyana la existencia de Guyana y Venezuela es eterna siempre seremos vecinos y hemos de mantener unas relaciones fraternales de amistad y cooperación no permitamos que las consecuencias de la conducta ilícita del Reino Unido el Estado ausente y responsable en las actuaciones continuar afectando el futuro de nuestras naciones el siglo XIX se vio dominado por el despojo de oro y riquezas naturales a manos del Reino Unido y ahora en el siglo XXI las transaccionales del petróleo procuran dominar los derechos soberanos de los Estados respecto de sus recursos naturales y avivar las divisiones artificiales que socavan las relaciones entre los pueblos a lo largo de generaciones señora presidenta señorías de la corte Venezuela siempre ha seguido una política basada en la paz el honor y el respeto por el derecho internacional nunca reclamaríamos o incluso aspiraríamos a algo que no nos pertenece esta corte está ante una oportunidad singular de evitar la perpetuación de un fraude y de abrir el camino que nos lleve mediante conversaciones directas a unas soluciones satisfactorias para la solución preráctica de la controversia como se disponía en el acuerdo de Ginebra de 1966 señora presidenta miembros de la corte ahora tengo el honor de leer la solicitud final de Venezuela por los motivos declarados en las enlegaciones escritas y orales de Venezuela sobre las elecciones preliminares la república bolivariana de Venezuela pide a la corte que juzgue y declare que las demandas de boicullana son inadmisibles por último permítaseme manifestar en nombre del gobierno y del pueblo de Venezuela nuestro profundo agradecimiento a usted señora presidente y a los miembros de la corte por su amable atención estamos muy agradecidos también a todos los que han participado al secretario y su personal también extendemos nuestro agradecimiento a los intérpretes que han hecho un trabajo excelente los intérpretes agradecen sus palabras en particular apreciamos que estas alegaciones orales se hayan interpretado al español especialmente agradecemos a la participación del distinguido agente de Guyana y a las damas y caballeros de la delegación y por último desearía manifestar mi sentido agradecimiento a nuestra delegación incluido nuestro excelente equipo jurídico señora presidente respetables señorías con esto concluyo mi declaración muchas gracias agente de Venezuela la corte toma nota en las alegaciones fieles